Hola, mi nombre es Marta Jiménez, trabajo en el área B2C de Market Iberia. Ahora mismo estamos centrados en el programa gestión de cartera. Lo que hemos hecho durante los últimos meses es escuchar a nuestros clientes. Hemos hecho diferentes foros con ellos y hemos intentado entender cuáles son sus necesidades y qué demandan de nosotros. Hasta ahora las campañas que hemos realizado en Endesa, las campañas masivas siempre eran redirigidas a clientes potenciales y lo que nos hemos interesado es en crear propuestas de valor específicas para clientes propios. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Hemos creado un área específica dentro de nuestra web de Endesa.com con ofertas exclusivas y ventajas para ellos solo por ser clientes de Endesa. Lo que intentamos es asesorarles en productos, tarifas que se adapten a sus necesidades y que además les permitan ahorrar en sus facturas. Nuestro objetivo real es crear un modelo relacional con ellos directo y que sea de confianza sobre todo. Trabajamos día a día para que no nos falte la energía.